Música 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 Hola gente de los subtítulos ¿Qué fue como vamos a salir? Vayan ahora Yo tuve Acá les encuentro en Instagram Rodeo Núñez Bueno, se dice una cuenta En mi trae Bueno, le dije yo Acá les dejo que vayan a seguir ahora Está subiendo fotos también Y acá es el mío Está subiendo fotos En los pachos Hoy no Hoy vamos a hacer un video de Mira acá Dime que hace todo ahora parado ¿Qué es? ¿Estamos trabajando en la calle? ¿Me busqué yo? ¿Qué es? Viviendo en la calle ¿No? ¿Todo el mundo es el chico? Sí 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 ¿Todo el mundo es el chico? a mi pego de la cabeza solo mira eh a mi pego de la cabeza solo a mi pego de la cabeza solo gracias a todos que me están mirando y te quiero mucho